Hola chicos, aquí estoy con uno de mis bebés llorones, con Minnie, y la tengo aquí súper entretenida en la maquita. Voy a darle su biberón de leche y después os cuento una sorpresa. Minnie, chiquitina, es la hora del biberón. A ver que te quito el chupete, luego sigues jugando. Aquí lo tengo, chiquitina. Uy, qué bien. Tenía sombre. Muy bien, Minnie, pero si te lo has tomado todo. Genial. A ver, aquí te vuelvo a poner tu chupetito. Toma, cariño. Y aquí el juguetito. Venga, juega un poquito. Y chicos, esta es la sorpresa que os iba a contar. Aquí tengo dos billetes de avión, porque Minnie y yo nos vamos de viaje a Disney. Bien, estamos súper contentas, ¿a que sí, cariño? Así que nada, voy a dejar a Minnie un poquito más aquí que juegue en la maquita. Y yo me voy a preparar con vosotros la maleta. Aquí tengo la maleta de Minnie. Vamos a prepararla. Y lo primero que voy a guardar es la ropita que vamos a llevar. Le voy a meter el vestido rojo de lunares con las orejitas del lazo rojo y el vestido rosa con las orejitas del lazo rosa. Así ya tenemos dos conjuntos. Pero a Minnie también le gustan las princesas Disney y está deseando conocerlas. Así que le voy a meter también vestidos de princesas. El de Bella. También el de Elsa de Frozen. Mirad qué bonito. Y dos coronas de princesa. Vamos a llevar un pijama de manga larga para dormir, para que esté abrigadita. Y ahora voy con los accesorios para sus cuidados. Un cambiador para tumbarla cuando le tenga que cambiar el pañal. Voy a meter en la maleta dos pañales para tenerlos a mano. Pero luego tengo que llevar un montón de pañales aparte porque con esto no hacemos nada. Meto también el paquete de toallitas. Y la cremita para el cambio de pañal. Más cositas que voy a llevar para sus cuidados. Una toalla. Además es súper suave. El bote de gel y la esponja para la hora del baño. El bote de crema hidratante para el cuerpo. Cepillo de dientes y pasta de dientes. Y el bote de colonia fresquita, para que huela bien mi niña. Voy a meter también un cepillo para el pelo. Y ya tenemos las cositas de aseo. Por si acaso se pone malita, voy a llevar el termómetro para mirar si tiene fiebre. Voy a llevar también el aparato para mirarle los oídos. Y por si acaso al final resulta que sí que se pone malita, pues voy a llevar su jarabe en gotitas y también una inyección con la medicina ya preparada porque esto le hace un efecto súper rápido. Y ahora vamos con los accesorios comiditas. Voy a llevar un biberón para preparárselo en el camino, durante el viaje o en el hotel, en el parque. Un potito, su favorito de frutas, este tiene manzana, plátano y yogur. Un platito y una cuchara. Su tacita favorita de mini. Un brick de leche y zumito de naranja. Estas cositas de comer, sobre todo son para el hotel. Un bote lleno de galletitas de uva, que son las favoritas de mini. Un babero para que no se ensucie, sobre todo con el potito. Comidita para el viaje, le he preparado un sándwich muy blandito. Y vamos a llevar también algo de frutita, un plátano. Y luego ya compraremos allí en el parque todo lo que queramos. Voy a meter también en la maleta unas tiritas de temática Disney. Mirad, de mini, de Daisy. Pues por si acaso se cae y se hace alguna pupa. Aparte del chupete que lleva puesto, siempre llevamos uno de repuesto, por si acaso lo pierde. Y lo necesita, sobre todo para dormir, que le relaja. Y vamos a llevar una cámara para hacer un montón de fotos a todos los personajes Disney que nos encontremos. A ver si vemos a Minnie y a las princesas, que a Minnie le hace muchísima ilusión. Y bueno, así traer un montón de recuerdos de nuestro viaje a Disney. Y ahora chicos, voy a preparar la mochila que va a llevar Minnie con sus cositas. Le voy a meter una carpeta con hojitas dentro para que pueda pintar en cualquier lugar. Tanto en el viaje, como en el hotel, como en los restaurantes. Voy a guardar los lapiceros de colores. Importantísimo que llevemos un cuaderno. Mirad, con un montón de hojitas para que le firmen todos los personajes Disney que nos encontremos. Y así traer un montón de recuerdos. Y por supuesto, el lapicero. Voy a guardarle también un rotulador fosforito, por si quiere subrayar algo. Pegatinas para que decore las hojitas. Y unas postales que, mirad chicos, podemos escribirlas y enviárselas a alguno de los amiguitos de Minnie. Y por último, su muñequita favorita de Minnie, por supuesto. Cierro la mochila. Coloco la mochila. Y ya tengo lista la maleta de Disney. ¡Nos vamos de viaje!